El objetivo de esta feria es generar una oportunidad para los productores, para los artesanos, para que expongan la diversidad de sus productos. Tres aliados van soportando este proyecto que es ALAC, Coriguasi y nuestra Municipalidad Provincial. Con esta visión de largo plazo que tenemos en ALAC YANACOCHE, el de poder desarrollar actividades económicas paralelos a las actividades que realizamos, que generen progreso para nuestra región. Es una de las ferias más importantes, las ferias más atractivas que se está promoviendo en la región. Sí, es una excelente oportunidad para mostrar nuestros productos al público en general. Es una oportunidad para los pequeños productores, para que nos hagamos conocidos y a la vez hacer que nuestra marca se difunda. Los jóvenes están participando de esta hermosa feria. Bueno, creo que este espacio nos da a conocer todas nuestras danzas, nuestras costumbres. Me parece un espacio de integración familiar, integración con las empresas que están en Cajamarca. Esta feria es importante, es una ventana para nosotros para poder vender y exhibir nuestros productos que nosotros mismos confeccionamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!